¡Suscríbete al canal! 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 trabajo en equipo y así ocho horas porque tengo dos stacks más de polvo de hueso pues nada chicos después del retorno o puedes acelerar lo que quedaría guay vamos a acelerarlo así que venga si no tiene copyright esa canción que la tengo miedo pues no la cantamos nosotros vamos a cantar así que una dos una dos para por favor de trabajo por culpa de reírme ahora la paga va a ser menor bueno ahora sí vamos a hacer un pequeño corte espero que disfrutéis de este pequeño timelapse lo dicho sin reírme madre mía es todo un logro soy el mejor poniendo un miler que es muy estúpido a ver a ver necesito alerta 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 de con dos se me ha terminado ahí o sea lo de def con dos me ha matado estamos en def con dos claro se me ha terminado el polvo de hueso esto en vez de ser el pentágono que es el hexágono todo el cuadrado imagínate que no podemos hacer esto en la última lana en la lana adentro y porque estamos haciendo zanahorias cuando las patatas darían patatas patatas urgencia patatas def con tres entramos en def con tres patatas que tenía la patata la tengo yo la tengo yo las patatas son caca toma toma killer que la tiene donde está la patata la patata son caca ti la tengo yo la tengo yo porque duran más hombre ahora aparte de caos que tiene que coger en las patatas las dejamos son caca las patatas no dan nada de vida cocidas si las dejamos aquí cociendo te 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 no tengo patatas aquí vale volvemos a la productividad venga el tema es dejarlas cociendo si si aquí que no baje el tema claro pero tenemos mucho tenemos carbón hay un montón aquí al lado osea que no es problema dios mio este si que mola eh soy el mejor eh que trabajo de equipo por favor es como los míticos se están clavando algo sabes y clavan todo el tiempo seguido sabes es un poco triste no esto que estamos haciendo no se fechar de todas las cosas que se pueden hacer en micro en todo la serie sabes que esto al final lo he hecho timelapse y nada no esto lo voy a dejar así tal cual porque es que es en serio si 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 paso tío es que es muy bueno entramos en 10 con 4 si lo vas a dejar pueden darle a like para que esto no vuelva a pasar nunca exacto dale a like para que esto no vuelva a pasar like para que rich,killer y kao no se mueran de hambre pero seguramente que hay por ahí algunas personas que saben que esto deberíamos hacerlo el primer capitulo pero si es que no teniamos huesos yo tenia dos stacks desde el principio de la serie ya claro y muriendo y todo y ahora me matais ahí un skin si te damos una paliza oh no death con 5 no death con 1 oh no y ahora ponemos lava y death con 8 me vuelvo loco jajajaja darle esta patata no perdón esta que fijo que la anima lol Venga, productividad otra vez Venga, volvamos Venga, la maquinaria, por favor Si yo, yo ya lo digo en mi casa No, si podríamos Sacarnos productividad, pero es que tengo dos compañeros Que son unos bajos No, no curran como deberían Yo aquí, dando Más de un clic y ellos solo un clic Y encima mirad Ay, coño, me quedo dormido Es que mola porque es que hasta Lo hace en Minecraft, vale, y se le ve como mueve la cabeza Como si tuviese recién despertado Zanahorias, zanahorias, zanahorias de nuevo Zanahorias de nuevo Después que no me diga mi madre, buscate un trabajo Demonio, esto es peor que eso Así, ocho horas Ocho horas Haciendo esto El dedo Mezclador Espera, espera, por favor, hacemos una cosa Vamos a hacer la simulación del trabajo Venid por aquí, por favor ¿Qué hacer esto? Vale A ver, suena la alarma, nos levantamos ¿No? Bienvenido a la fábrica de patatas Hola chicos, ¿qué tal? Hola, buenos días Dale de queso, jefe, que he llegado tarde Como no he llegado tarde, venga, comencemos Venga, aquí tenemos el primero Que pereza, ¿no? Empezar con esto Sí ¿Cuánto habéis dormido, chicos? Muy poco, yo seis horas No he tenido una buena noche ¿Vosotros? Nos hemos cambiado Ah, vale No, yo he dormido una hora Yo fatal, eh He matado unos cuatro gal ¿Qué hiciste ayer, pillín? Buah, yo anoche Es que no, no pude No pude porque estaba fatal Del día anterior Ya sabéis lo que ocurrió ayer Con las zanahorias Esto es una fábrica de patatas Y de repente zanahorias Y nada Llegué redestazado a casa Eso fue una catástrofe Bueno, de hecho van a venir las autoridades A declarar la zona catastrófica Catastrofe ¿La zona del baño, chico? 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 Se me ha hecho bastante breve El primer turno Por cierto, deberíamos avisar al encargado Porque solo quedan cinco polvos de hueso ¿Solo quedan cinco? Espérate, espérate Yo me dijo antes el encargado Yo creo que si lo gastamos Podemos tener un ascenso y todo Venga, vamos a ver Espérate, toma Seis, ¿vale? Me dijo el encargado que terminásemos todo O sea, hoy hay que terminarlo, chicos Venga, chicos Lo terminamos Y después descansamos un poco Hasta que nos traigan polvo de hueso Pero, espera, espera Antes de que se gaste Ritz, ¿me dejas hacer tu trabajo, por favor? Sí, sí, claro Tengo muchas ganas Vale, vale, perfecto Tienes aquí mi pico de fortuna, cuatro A ver, a ver ¿Pero tú tienes el título de fortunero cuatro? Eh, no Esto que no se entere Lo estoy haciendo mal Sí, lo estás haciendo mal A ver No, no Tienes que esperar a que Oh, se terminó Uy, parece que Ya hay que marchar, chicos Eh, he practicado un poco Pero El título te va a costar, ¿eh? Sacartelo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Cómo se nos va la pinza? ¿Cómo se nos va la pinza? Ha molado Y tú que nos sigues, hombre Ha sido bastante bien imprevisado, ¿eh? ¿Te moló mi novatada del pico de fortuna? No tenía ni idea de usarlo Bueno, vamos allá Yo tengo ganas de morir De matar, digo Vale, espera un momento Que estoy poniendo aquí Patatas a cocer Patatas a cocer Que después, claro No os llevéis más de un stack de comida Dejad cosas en vuestro under chest Y eso Yo siempre llevo 30 Sí, yo también Pues nada Vamos a ir, ¿no? Vamos, vamos Sí, 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 por favor Uy, una poisonos Una patata venenosa de estas Y cómela, cómela Asperanor La od Vale ¿Estáis? Sí Sí, ya estoy preparado Siempre lo estuve Espera, que me llevo un ojo de araña Que después Y me la tomo en el peor momento Que ya sé que te gusta Vale, ya Vale, pues Dejo un cubo aquí Que no necesito para nada Dejo ¿Y para eso he ido a buscar agua? Pero era un cubo acío Eh, eh, Gritz Llévate el cubo que ahí hay fuego, ¿eh? Sí, 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 sí Vale, pero ahora vamos a ¿A qué lana? Vamos a los pigments Venga O bueno, espérate No, vamos a esta otra A ver, ¿a cuál queréis ir? No sé A ver, yo ahora esto A ninguna Yo ahora esto Lo pico igual ¿Y qué os parece si... Hacemos un túnel por aquí Y nos ahorramos todo esto todo el rato? ¿Sabes? Hacemos ahora aquí un ascensor de agua y ya está Venga, va Sí, ¿os hace? Sí, 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 claro Vale, pues... ¿Dónde? ¿Dónde os parece un buen sitio? Eh... Pues mira, ahí abajo aprieta y lava Podemos incluso tirarla Ponla encima de la lava ahí directamente ¿Estáis viendo un error de chung? Sí, es un error de chung Es un cargador de chung de estas normal Sí, no, está bien, está bien Ahora es cuando empiezan los gritos De gas, ¿no? Qué pena que ya no haya bromas, va Vale Voy a decorar esto un poquillo, ¿no? Sí, por favor En un futuro, si tenemos lianas o algo Pues subimos por aquí Vas a ahogar, Chris Ten mucho cuidado No problem Entendemos la zona de expansión esta De la lava ¡Yuhuuu! Yo primero Verás ¿A qué muere ahora? O algo O algo Sí, porque por ahí me disparan ¡Jo! No sé para qué estoy haciendo esto Porque en total no tenemos ¡Uf! Que me muero Uf, Kau Esto está fastidiado, ¿eh? Sí Kau, Kau Hay un... Un spawner por ahí Y están empezando a caer calamares ¿En serio? Bien A ver, espérate, espérate, espérate Esto... Se puede hacer algo bastante interesante No, al final ha sido buena, ¿eh? La de... ¿Por qué no hacemos blitzing? Y nos lo pasamos de forma aérea También Eh... Sería una opción Pero yo creo que quitaría la... La movilidad Sí, también Un poco Es lo que pensaba yo Eh... LOL Estoy viendo la lana por un bug Estoy viendo la lana por un bug, chicos Podría ir ahora mismo por la lana No, no lo hagas Oh, y me voy a morir, ¿eh? Uy, medio corazón Medio corazón Aparta, 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 aparta Ponte pilares o algo ¿Pero por qué vas por ahí? ¿Por qué vas por ahí? ¿Que debes estar lleno de spawners? Estás loco Ah, esta gente De hoy en día Dios ¡Qué pensión! Sí, lleno de blazers Estás ahora ¿Veis? Jajaja Buenísimo, entonces Escucha Vamos a iluminar para aquí, Kau Voy ahora, voy ahora Espera, perdón, ¿eh? Pero es que... Quería una esquina Y no se propiede la esquina ¿Ghast? ¡Ostras, ostras! Me muero, me muero Me tomo una poción ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ese ghast está editado, ¿eh, chicos? Os advierto Menos mal que sabía Que tenía health boost, eso ¡Uff! Sí, sí Hacen dos ruiditos Te pillen ¿Por qué no puedo pegarle al maldito este? Me mata Uy, oigo Mis colegas o los ghast Me matan Estoy a corazón y medio ¡Qué sucio! ¡No! Sí, hay un montón de blazes por aquí Pero yo creo que el spawner está más adelante ¡Madre mía! Vale A ver si me recupero un poco Sí, yo también Yo también Vale Estoy aquí en un búnker Vale Veo los ghasts Ah, casi le doy a uno Veo el spawner yo de ghast ¡Eh! ¡Quita! Le he dado uno ¡Dios! ¡Qué épico desde aquí, chicos! ¡Qué épico desde aquí! ¡Buah! ¿Vale? ¿Eh? Voy a chapa uno a otro Sí Uy, uy, uy ¿Qué me lo pone? Te ha petado de ghast, eh No De ghast, de, perdón De, bueno, de blazes Voy a atravesar la muralla ¡Uh! ¡Bueno, eh! ¡Ida por la lana! ¡Yo se espero aquí! ¡Dios! Vale, yo estoy en uno de estos pinchos ¿Vosotros dónde estáis, chicos? En un pincho Estamos todos en los pinchos Vale, ¿qué podemos hacer? Pensad, chicos Tampoco puedo... Como los tíos de los pinchos Toma, toma Nada, alguien está timando una burrada de ghast Todo el rato ¿Alguno de vosotros? ¿O yo mismo? Mira, debajo es que no sé en qué pincho estás Pero hay uno que encima tiene un spawner Vale, pues todos... Y yo he mirado el mío y el mío parece que no Vale, pues todos a sus pinchos Vamos a mirar si tenéis spawner Yo ya lo he mirado Yo aquí tengo un montón de mobs O sea, el que probablemente sea yo A ver... Yo que estoy al lado de los blaze Es que... Y yo me tendría que mover ¡Uh! Vamos a cambiarnos esto así A ver... Yo tendría que poder sobrevivir a esto Llego un poco así Y hago así Y corro que me las pelo Cuidado que no os puede caer lava de arriba en cualquier momento O sea, tened cuidado Porque hay lava estática Si la golpea un ghast Problema que tenemos Vale, yo ahora estoy encima de... O si la golpea el rich MC también Y ahora estoy en el pincho del spawner Es tremendo Lo digo y lo hago yo Es que... ¿El qué? ¿Qué pasó? Que está cayendo lava del techo Por mi culpa Dios, aquí los sonidos se me buguean todos ¿Eh? ¡Jajaja! 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 Hola Yo no tengo flechas ya ¿Me cachis? Vale, yo lo tengo aquí bastante chungo Aunque parece que hay alguno de vosotros que lo tiene peor Yo Que no puedo hacer nada Tengo... Estoy rodeado de creepers Hombre, yo podría intentar de ir hacia atrás Pero... Porque... Uff... Hay una de... Yo estoy yendo hacia atrás A mi me han tirado y me van a matar probablemente ¿Eso qué es? Corazón y medio y muerto ¡No! ¿Te has vuelto hasta ahí? No lo sé Creo que... Yo estoy yendo para atrás, ¿eh? Es que... No sé Yo sé dónde está la lana Tranquilité ¿Tú qué llevabas encima, Rich? Muchísimas cosas Deberíais de salir de ahí, si podéis Y descargar los chungs Porque llevaba una locura de cosas Es que estoy... Es que no sé dónde has muerto Si supiera... En uno de los pinchos Se nota cómo el pincho está... Quitado A la derecha O sea, tú sabes que... Bueno, eso tiene dos paredes Derecha e izquierda Sí Pues la pared... En la pared derecha Yo voy a salir Vale, yo estoy cerca teóricamente Y hay un spawner ahí Que creía que me lo había cargado Vale, yo voy a salir ya ahora, ¿eh? Es un caos No había dicho nada A mí lo que me fascina es que cuando golpeas a un silverfish Te golpea él a ti también Porque tiene thorns O algo así Sí, se le puede equipar cosas a estos bichos Y se ha debido equipar algo con... Con encantamiento de thorns Entonces... Eso con Fire Aspect Pues te la lía mucho Vale, estoy intentando salir Pero no sé dónde estoy Vale, ya sé dónde estoy ¡No! ¡Joder! ¿Cuántos bots hay aquí, tío? Yo escucho gas Pero no sé si será ahí Vale, yo estoy fuera ya Voy a salir Vale Uy Que me ha dado al lado el gas Tengo un gas aquí Tocándome lo que viene siendo la moral Y no le doy a un leche Vale, yo he entrado en otro pincho Pero no es el tuyo Este no es el tuyo No, mi pincho se nota Está lleno de... Está muy, muy, muy a la derecha, Cao Cao, ¿no has salido de ahí? Para despaunear No, no Yo estoy mirando a ver si encuentro las cosas de Rich Pero no puede salir, ¿no? No, si yo voy pasando de pincho en pincho Pero... Pero... Vale, no puedes salir Vale, Killer, te veo Ya te veo Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo ¿Ves todo? Sí, pero me van a matar Que por el amor de Dios Ah, venga ya Porque hay un montonazo de Silverfish Se me han echado todos encima Vale, pues... Yo he salido... Pero tenía no sé cuántos mobs encima, ¿eh? He salido con dos corazones, ¿eh? A tope Vale, pues ahora lo que tengo que hacer es... Coger lo de Cao y lo mío Y guardarlo en un baúl Y aguantar ahí Hasta... Bueno, pues hasta aquí y tal Entonces... ¿Qué necesito? Necesito un baúl O dos Vale, vamos Eh... Yo voy contigo también, Rich Vale, para coger las cosas de Cao, por lo menos No, no, no Si la cosa es... O sea, vente, por supuesto Vente Vente, 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 killer, 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 por favor, vente Voy, voy He escogido 49 flechas Creo que son demasiadas, pero bueno Vale Vale Vale, ya se ha despawnado todo, perfecto Vamos allá Eh, Cao, ¿tú dónde has muerto? Yo, ¿dónde he muerto? Al lado... Ahí donde ha muerto Rich O sea, están mis cosas mezcladas con las suyas Bien Ah, estáis haciendo eso Estamos haciendo un puente No, estaba yendo para abajo porque habíais dicho que fuese para abajo Y se spawnaron gas y de todo Vale, ¿dónde estabas tú, Rich? Está ahí, están ahí las cosas Ah, vale Vale, ahora no se spawnea nada, eh Bueno, sí Ahí abajo hay un montón de mobs Ah, estabais ahí Vale, vale No vengas, no vengas Que cojo todo yo para no... Que no se te mezcle el inventario Cuidado, te suben bichos chungos Esos son los de Cao Todo eso es lo de Cao, vale Eh... Voy a mirar a ver si queda por aquí algo No No queda nada, ¿no? Ah, sí, aquí quedan Vale Ahora hay que bajar por lo de Cao Pero eso tiene más tiempo, lo de Cao Uff ¿Llevaba solo esto? ¿Lol? Sí, no, llevaba muy poca cosa ¿Yo llevaba poca cosa? No, digo yo Digo yo, yo No, no, yo, yo No, tú no lo sé Con el maldito Ah, pues, no sé No llevaría más cosas Vale Eh... Toma Hay que guardarle las cosas a Cao Bien ¿Vale? Como odio a estos bichos, eh Vale Oh Vale Todo aquí Aquí, aquí, aquí Uy, ya me cabe más, a ver Cuidado A ver Sí, pero hay que coger las cosas a estas Por si es lo que tenía Cao, eh A mí me van a matar Me van a matar Me van a matar Me matan Muerto, muerto, muerto No Joder Es que... Bueno, Killer está ahí No, voy a morir Voy a morir Que tengo 50 aquí al lado Es que, joder Pongamos un montón de bichos Tenemos que... Pasar de ellos, macho Ir a la bestia, a la bestia, corriendo Hay que destruir los spawners Porque esos, esos bichos Son pocos No, vamos por el aire Eh, Rich, como estás haciendo tú ahora, ¿sabes? Pero no, si no, pierde la diversión Como decíais vosotros Ya, 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 ya Pero bueno, pero podemos ir un cacho por el aire Y luego por debajo O al menos que vayamos muy rápido, ¿sabes? Es que si vamos muy rápido Vamos a perder todas las cosas Y... Tampoco es plan de quedarnos sin comida ni iron No lo digo por las cosas OP Sino por las cosas no OP Que también son finitas Entonces Yo creo que lo ideal aquí va a ser Ir pincho a pincho destruyendo todo Uh Eh, por lo menos me he cargado uno de acá Que... Vamos a morir muchas veces, creo, ¿eh? A mí ahora me arrenconaron Los celibis estos con fuego y adiós A mí también A mí también Es que no se les puede golpear Igual de bien que un bicho normal Por algún motivo Claro Por algún motivo no se les puede golpear Exacto Entonces, pues, no Buenas Bienvenidos a la fábrica de nuevo Joder, en serio Maldito esqueleto me va a matar, tío Otro esqueleto Te han dado un golpe Me van a matar, tío Va por ahí killer sufriendo Es que tengo tres corazones Yo no quiero morir Pues, cuidado que aquí hay unos superchargers Kilos Cuidado ¿Qué dices? Van para ti Van para ti Cuidado Venga, ya Chica, a ver ese Te lo juro A ver, a ver A ver, a ver Me quito el servidor Y después vuelve Cuando ya se dispone Ya estoy aquí de nuevo en la fábrica Pero ahora ya es fábrica Venga, a trabajar, chicos ¿Qué hacéis? Sí, que hoy tenemos un día Uff Sí, hoy toca recuperar las cosas Pinta difícil Y difícil Aparte, están todas mezcladas Que es la coña Buah, yo sé perfectamente lo que llevaba Yo no Vale Voy Yo voy, cao Voy sin espada, eh O sea, tú, cao, tanquea Cogemos las cosas y nos vamos O sea, las cogemos y nos vamos de ahí ¿Vale? Eh, sí, espera que yo me he equivocado Y estoy Donde los gigantes verdes ¡Hola, gigante! Adiós Ya decía yo Que esto no me sonaba Pero, killer, killer ¿Qué es por aquí? ¡Lol! Ya, pero espera Que cao está ahí ¿Creéis que os suelte un spoiler De la zona de los gigantes? No Sí, no, no No, no Sí, no sé Es referente a un mob, eh Sí, di Blaze No, esqueletos montados en Blaze ¡Puff! ¿En serio? Sí, eso he visto yo Buah Mira como corro ¿No ves como estoy corriendo aún? Espera, Grinch, para Mira, vamos a ver como Hasta donde va La movida está como el de... ¡Lo puedo parar! Que no para de coger Madre mía, madre mía Vale, hay que recoger esto, chicos Tenemos muy poquitos minutos Nada, es bajar y coger las cosas y subir Y ya está Lo malo es que Tenemos que ir cuanto antes Para que no spawnen los bichos estés Eh, se están exponiendo calamares Sí, todos juntitos Vamos todos juntos Cogemos todo Y cuando tengamos todo Nos vamos de ahí, ¿vale? Vale, vale No matéis una caída Tiraros ahora, por favor Cau, pero Bueno ¿Qué? Es que por el puente se va un poquito mejor Ah, que tenemos puente Que lujo, ¿no? Espera, espera No baje, Grinch ¿Por? Porque tienes un esqueleto ahí Ten cuidado Sí, ya lo sé Ahí he muerto yo Todo esto es mío Han caído cosas a la lava Claro, menos mal que el arco no ha caído, por favor Vale Pillo esto, vale Bien, bien, bien Todo esto es lo mío Vale, si no podéis cogerlo todo Sí, sí Yo tengo todo, creo, ¿eh? Sí, perfecto Vale, largo, largo, largo Largo, largo, largo Cau, no te la juegues Que no puedes matar esos bichos No los puedes matar, ¿eh? Yo hago... ¿Qué hay algo? Uf Madre mía lo que hay por aquí Tome la P Esto por aquí Vale, voy a tirar a la lava Nada Vale Fier for in 1 ¿Alguien tiene mi peto? Eh, yo Vale, vale, vale Tengo 64 pociones de daño instantáneo 2 Sí, esas son mías también Este es mi arco Guay Esta espada es la de Kau Vale, tengo la espada de Kau Tengo una poción de fuerza Que no llevaba yo Kau, Kau, Kau Sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí, sal de ahí Sí, sí, sí Pero necesito bloques Pero ven hasta aquí, Kau Que no ves que es lo que tengo aquí Un Tau Una casa ahí, chachi Sí, pero es que necesitaba un bloque Para que no lo tenía puesto Toma, grits Pilla esto O sea, ¿está basado en nuestra base? Más o menos Eh, toma, Kau Este es tuyo, creo, ¿no? Sí, toma Vale, pues Ah, no, esto es mío Y... Las mías si eran uno Todo lo demás creo que es dos Lo mío ¿Alguien tiene una espada de... Ah, vale, esta Esta espada de esa ¿Quién tiene a Knockback 1 y Sarnes 2? Sarnes 1 Smite 5, un Breaking 3 Tuya Eh... Pico de eficiencia 1, medio roto de metal ¿De quién es? Mío, mío Eh... Vale ¿Cuánto pociones de daño instantáneo? Mías Eh... Poción de fuerza Mi madre, lo has todo petado, eh Poción de fuerza ¿De quién era? ¿Tú ya quién es? Mía, mía, mía Vale Si, nos la echamos ahora si queréis Pero no vale de mucho Peto protección 2 Te llamo Ni idea Eh... Casco protección 2 Es tuyo Casco protección 2 No me suena, mío Mío, mío, mío Tú tienes el de diamante Yo tengo uno de protección 1 Pero yo tenía... Dame el de protección 1 Que era mío Ah, lo ha cogido Killer El peto de... El casco de protección 2 Sí, este casco era mío Y este es mío Y me falta el peto De protección 2 Vale, entonces yo tengo... Me falta una espada de Sharnes 1 Toma No, hay un escudo Knockback 1 y Sharnes 1 Pa' ti, Kau Sí, mira, Sharnes 1 Leche Eh, mía Cofre Eh... Aquí Ponlo Vengo... Fatrópodos Pon el cofre Ahí, perfecto Vale, voy a poder dejar cosas al fin Esto, 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 esto Madera que no era mía Cobblestone esto Una armadura que tengo yo Oh Ya lo puedo poner Madera Lol Hay que cogerla Y nadie tiene mi pechera protección 2 Nadie tiene un casco No De metal Más Sí Sí, uno de sobra Sí, de sobra Eh, que me he hecho yo un equipo para venir Ah, no, no, no Entonces no es mío Entonces no es mío No sé Eh... ¿Qué queréis? ¿No quedaría algo por ahí abajo? Ah, puede ser Quedaría Ahora ya Ah, eso es cierto No, vale, vale, vale No, salida, salida Sal, 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 killer Voy, voy Vale Os veo parados Con... Sí, a mí se me va a caer, eh A mí también, seguramente A mí no A mí me va perfectamente Ahora, ahora Ha tenido un lagazo de estos de... A mí me vendrá ahora Cuando... Sí, de cuando se mueve todo, todo A caña Vale, como estoy muy harto Voy a ir a quitar los spawners Y yo creo que deberíamos hacer eso todos A ver a que me vuelva el lag Espero que no tarde mucho Porque mi mamá Sí, no, no Yo hace un rato que estoy con el lag Sí, vamos Veo a... A Rich poniendo bloques a cámara lenta Como si... Estuviera pensando el pixel exacto Donde lo tiene que poner Donde quedara mejor Vale Y de golpe ha puesto 300 bloques En un momento ¿Cómo lo hace, Rich? Oye Una pregunta, chicos ¿Cómo queréis hacer esta lana? O sea ¿Cómo lo queréis montar? Eh... Pues todo recto No sé dónde está Está en una torre o algo así Yo he visto dónde estaba Y no tengo ni idea de dónde está O sea Sé hacer tunneling hasta allá ¿Me explica eso? Vale, pues... Tenemos... Yo decía ir... Iluminar mucho Sobre todo Y el único problema que veo aquí Son las esquinas Que hay un montón de mobs En las esquinas Es que... ¿Veis las torres? ¿Veis las torres estas con...? ¿Nether... ¿Nether brick? Eh... Pero no queréis hacer bridging ¿No? Eh... A mí me da igual Si queréis... Hombre, ya lo hicimos Mira, tenemos que ir Subir hasta ahí Es que subir va a ser un caos Porque como por encima Hay que subir bloques ahí Oh, antorchas no tengo Yo sí Antorchas... Me siento desprotegido Tengo... Es que es un stack Mover eso un momento Saltad ahí un momento Sí Aquí no hay... No hay antorchas aquí No, yo os veo también lento No, es que... Toma, te doy la mitad, Cao Pero es que son tan pocas Tengo 48 Yo llevo 28 Y Cao lleva 27 Vale Bueno, yo como ilumino a lo loco Mmm... No sé, chicos No sé muy bien Cómo deberíamos hacerlo Ya Sí Yo tengo miedo del lag Eso sí No sé si quita el... Si no, yo tengo mucho también, eh Vuelve a entrar Pues nada Entonces lo vamos a dejar De momento por este episodio ¿Vale? Eh... Estas últimas lanas, chicos Van a costar, ¿vale? Tienen toda la pinta Que nos va a costar Más de 2, 3 episodios Por cada una Así que no penséis Que esto se está terminando No de momento... No de momento No de momento No Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Muchísimo este episodio Ya veremos Cómo nos lo apañamos Para continuar Esta aventura Y... El spawner de... De carameles Sigue funcionando Y Kiler, pues... Me ha sacado del servidor No, no hay ningún problema Así que nada, chicos Espero que os haya gustado mucho Y hasta ahora Ya he vuelto Ya he vuelto Ya he vuelto, Kiler Prepado para el siguiente episodio Adiós Miau 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 Comenta Miau 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 Gracias.